Ya pueden empezar Bueno, regresamos a la acción en este torneo 243 Del lado del equipo rojo tenemos a Bastardos con Steve Y el equipo azul tenemos a Keats con Germain Vemos como Bowzel está teniendo bastante daño Sin embargo, el primero que se ha eliminado es Bowzel seguido por Steve Están jugando de una manera bastante desordenada Al parecer no están jugando el equipo Solo quieren hacer bastante daño Vemos como empiezan a corralar a Steve Casi lo envía lejos de la plataforma Y bastante castigo por parte de Hacia Bowzel, perdón Que completamente con ese OP Dao quiere contenta la situación Vemos como el equipo rojo Empieza a tener desventaja de stops Sin embargo, SSIP es más suficiente Para poder eliminar ese stop Hacia Inling Vemos ahí como empiezan a encerrar a Inling Que rápidamente sale de ese Mind Game Y es eliminado por ese stop 116% por parte de Master Oscar Inling Queriendo hacer un poquito de edgeguarding Vamos a ver si lo consigue Pero no hay combo game No hay throw a Smash Como se tenía planeado en la cabecita de Keats Y rápidamente Ese Bowzel está a punto de ser eliminado Un buen Smash Es más suficiente para poder eliminar a ese Bowzel Vemos ahí un Steve que quiere presionar a la orilla Sin embargo, está entre dos entes Que rápidamente Bowzel es eliminado con ese Down Air Por parte de Elite Que lo manda lejos de la Santa Fernanda Si lo vamos a recuperar rápido No aprovecha muy bien la Able de la habilidad Y Steve Y Steve Perdón Está ahí queriendo presionar bastante Con sus laps Sin embargo, si lo consigue Pues hay otro throw Por parte de Steve Que no veo combo game Por parte de él Si los muchachos están jugando bastante solos Sin embargo, el equipo azul Como que bien no pasa a entenderse A esperarse un poco más Y el equipo rojo prácticamente Que tiene mucha presión Es el Bell que elimina a Italy Bastante bien Sin embargo El equipo azul tiene todavía toda la ventaja El equipo rojo que No, el equipo azul De una sorpresa un giro Empieza perdiendo la ventaja de Stokes Steve ahí campeándole bastante Y vemos como Bowser quiere llegar Y poniendo Sin embargo, pues es complicado Debido a todos los gimmicks que se avientan Opsmash por parte de Wolf Que termina con el stop de Bowser Y le roba rápidamente una vida Creo que ahí debió aprovechar ese smash Para castigar y eliminar ese stop de Link Y poder de alguna manera igualar la situación Sin embargo, vemos ahí ese lente Y atrapada por parte de Master Oscar Que detiene al Link Después de haber enterrado Opsmash Por parte de ese throw que casi elimina el stop de Link Situación complicada para el equipo azul Sin embargo, el equipo rojo tiene Wolf de bastante desventaja De porcentaje Excelente dano de vuelta Están haciendo todo el combat Y ese smash termina con el stop de Link Y de Link al mismo tiempo Excelente forma, excelente recuperación Por parte del equipo azul Este lleva este primer encuentro En el coche de la gente En el coche de Alec ¿Dónde están haciendo las mañanas? Tú puedes elegir No, no pasa nada No, no pasa nada Mira el coche de la gente Hola, no, mira el coche de la gente No hay duda Tocanka No te ayudan Por eso Es el interés Lo que se dejó El interés No es que se hace Pero no No, pero no Se trata Y comenzamos este segundo encuentro en este torneo de dobles, bastante sorpresivo, es el mambar por parte del equipo rojo, los equipos fueron bastante desorientados, y por lo tanto empezaron a tomarse de las manos y hay que llevarse con tus cosas. Y comenzamos este encuentro, el equipo rojo está subiendo bastante daño, el equipo está jugando bastante cuidadoso, sin embargo vemos que el equipo rojo lo empieza a dar a jugar de manera muy paciente. Y pues nada, que estamos viendo aquí este encuentro, tenemos aquí bastante daño por parte del equipo rojo, sin embargo ambos equipos están en porcentajes similares. Vemos ahí mucho. El primero que se ha eliminado es Indy, el segundo que se ha eliminado es Master Oscar, y ahí sigue igual. Me parece que el equipo azul empieza a tomar ventaja de stock, sin embargo Capi puede ser eliminado también muy rápidamente con un buen smash, un buen golpe. Como vemos en este momento, Wolf termina con ese stock, igualando esta partida, poniendo muy parejo esta situación. Vemos ahí mucha presión por parte del equipo azul, hacia el equipo rojo, Master Oscar ahí siendo castigado de manera brutal, por landear de manera incorrecta, y esta vez landear de manera correcta, sin embargo no es suficiente, este 111%, 72%, el equipo rojo está tomándose el tiempo de poder leer un poquito más el enemigo, sin embargo, no sé si fue un nerd, no sé si fue un intercambio muy interesante, que termina con el stock de Capi, sin embargo ese OP termina con otro stock de Germen, y el equipo rojo empieza a tomar más ventaja de la situación. Excelentes golpes por parte de estos muchachos, un back throw por parte de Capi, que termina en el stock OP smash, excelente throw por parte de Capi, que pues lo recibe, lo recibe Master en un tiro inesperado, y vemos ahí un entierro, que rápidamente se convierte en un lock, y conduce a diferentes combos, hacia Master, Master se ve en una situación complicada, y casi le hacen un combo spike, sin embargo ese OP lo cachó excelente, llevándose el segundo encuentro, el equipo azul. Sí, chico, no, es que se fue un loco, no. Aparte que ya lo tenia con que agarró, o sea, ya tienes que, eh, quitar el texto, yo le encantaba, pero no se viene bien el pedido, vamos a ver el qué. Sí, vale, yo soy el grupo, yo soy el grupo, chico, 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 claro, No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!